Suma Teológica, parte Inogondosae, cuestión 61. Sobre las virtudes cardinales. A continuación se ha de tratar de las virtudes cardinales, Qutu, Tsinshopintr, y son cinco los problemas a atender. Las virtudes morales. Deben llamarse cardinales o principales. El número de las mismas. ¿Cuáles son? Difieren entre sí. Se dividen convenientemente en virtudes políticas purgativas de alma purificada y ejemplares. Artículo 1. Deben llamarse cardinales o principales las virtudes morales. Lat. Objeciones. Por las que parece que las virtudes morales no deben llamarse cardinales o principales. 1. Las cosas que se dividen por oposición son simultáneas en naturaleza. Como se dice en los predicamentos. Y así no es una más principal que otra. Pero todas las virtudes dividen por oposición el género de virtud. Luego ninguna de ellas debe llamarse principal. Du. El fin es más principal que las cosas que se ordenan al fin. Pero las virtudes teologales versan sobre el fin. Mientras que las virtudes morales versan sobre los medios para el fin. Luego no deben llamarse virtudes principales o cardinales las virtudes morales. Sino más bien las teologales. 3. Es más principal aquello que es tal por esencia que lo que lo es por participación. Pero las virtudes intelectuales pertenecen a lo que es racional por esencia. Mientras que las virtudes morales pertenecen a lo que es racional por participación. Según se ha dicho anteriormente. Q y 56. 62. Q. 53. 59. Chari o BJ. 2. Luego no son las principales las virtudes morales. Sino más bien las intelectuales. Contra esto, dice San Ambrosio en su Perlucam al exponer aquello de Bienaventurados los pobres de espíritu. Sabemos que hay cuatro virtudes cardinales. A saber, la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza. Pero estas son virtudes morales. Luego las virtudes morales son virtudes cardinales. Respondo. Cuando hablamos de la virtud, sin más, se entiende que nos referimos a la virtud humana. Pero, según se ha dicho anteriormente. ¿Qui? 56 a 3. Virtud humana. Según la razón perfecta de virtud, es aquella que requiere rectitud del apetito, pues tal virtud no solo confiere facultad de obrar bien, sino que causa también el uso de la buena obra. En cambio, según la razón imperfecta de virtud, se dice también virtud aquella que no requiere rectitud del apetito, porque solo confiere facultad de obrar bien, sin causar el ejercicio de la buena obra. Ahora bien, es sabido que lo perfecto es más principal que lo imperfecto. Por consiguiente, las virtudes que implican rectitud del apetito son principales. Tales son las virtudes morales, y, entre las intelectuales, la prudencia, que es también de algún modo virtud moral por razón de la materia, según consta por lo dicho anteriormente. Q. Cuéntese. Cuatro. Q. Senta. Traer uno. Por consiguiente, las llamadas virtudes principales o cardinales, están convenientemente colocadas entre las virtudes morales, a las objeciones. Uno. Cuando un género unívoco se divide en sus especies, entonces las partes de la división son iguales en cuanto a la razón genérica. Si bien, en cuanto a la naturaleza real, una especie es más principal y más perfecta que la otra, como el hombre respecto de los demás animales, pero cuando se trata de la división de un todo análogo, que se predica de sus partes según un orden de prioridad y posterioridad, entonces nada prohíbe que una sea más principal que otra, incluso en cuanto a la razón común, como la sustancia se dice ente de modo más principal que el accidente, y tal es la división de las virtudes en diversos géneros de virtudes, ya que el bien de la razón no se da en todas ellas, según el mismo orden. 2. Las virtudes teológicas están por encima del hombre, según se ha dicho anteriormente. 3. Por eso no son propiamente virtudes humanas, sino sobrehumanas o divinas. 3. Aunque las demás virtudes intelectuales, distintas de la prudencia, sean más principales que las morales en cuanto al sujeto, sin embargo, no son más principales en cuanto a la razón de virtud, que se refiere al bien, que es el objeto del apetito. Artículo 2. ¿Son cuatro las virtudes cardinales? Lat. Objeciones por las que parece que las virtudes cardinales no son cuatro. Wat. La prudencia dirige a las demás virtudes morales, según consta por lo dicho anteriormente. Ki. 58a. For. Pero lo que dirige otras cosas es principal. Luego, ¿sólo la prudencia es virtud principal? Duy. Las virtudes principales son de algún modo morales. Pero a las operaciones morales, somos dirigidos por la razón práctica y por el apetito recto. Según se dice en el libro Six Ethic, luego sólo hay dos virtudes cardinales. Tri. También entre otras virtudes, una es más principal que otra, pero para que una virtud se llame principal, no se requiere que sea principal respecto de todas, sino respecto de algunas. Luego parece que son muchas más las virtudes principales. Contra esto, está la afirmación de San Gregorio, en el libro Segundo Moral. Toda la estructura del bien obrar se levanta sobre cuatro virtudes. Respondo. El número de determinadas cosas puede tomarse, bien atendiendo a los principios formales, bien a los sujetos en que se dan. De uno y otro modo, resultan ser cuatro las virtudes cardinales. Efectivamente, el principio formal de la virtud, de la que ahora hablamos, es el bien de la razón, y éste puede considerarse de dos modos. 1. En cuanto que consiste en la misma consideración de la razón, y así habrá una virtud principal, que se llama prudencia. De otro modo, en cuanto que el orden de la razón se realiza en alguna otra cosa, bien sean las operaciones, y así resulta la justicia, bien sean las pasiones. Y así es necesario que existan dos virtudes, porque es necesario poner el orden de la razón en las pasiones, a vida cuenta de su repugnancia a la razón, que se manifiesta de dos modos. 1. En cuanto que la pasión impulsa a algo contrario a la razón, y así es necesario que la pasión sea reprimida, de donde le viene el nombre a la templanza. 2. En cuanto que la pasión retrae de realizar lo que la razón dicta, como es al temor de los peligros y de los trabajos, y así es necesario que el hombre se afiance en lo que dicta la razón para que no retroceda, de donde le viene el nombre a la fortaleza. De modo parecido, resulta el mismo número atendiendo al sujeto, pues el sujeto de la virtud, de la que hablamos ahora, es cuádruple a saber. El que es racional por esencia, al que perfecciona la prudencia, y el que es racional por participación, que se divide en tres. La voluntad, que es el sujeto de la justicia. El apetito concupiscible, que es el sujeto de la templanza. Y el apetito irascible, que es el sujeto de la fortaleza. A las objeciones, 1. La prudencia es absolutamente la más principal de todas, pero las demás son principales cada una en su género. 2. El sujeto racional por participación es triple, según queda dicho, en la sol. 3. Todas las otras virtudes, de las cuales una es más principal que otra, se reducen a las cuatro mencionadas, lo mismo en cuanto al sujeto que en cuanto a las razones formales. Artículo 3. ¿Deben llamarse principales otras virtudes más bien que éstas? Lat. Objeciones por las que parece que otras virtudes deben llamarse principales más que éstas. 1. Aquello que es máximo en cada género parece ser lo más principal, pero la magnanimidad obra lo grande en todas las virtudes. Según se dice en el libro IV Ethic, luego la magnanimidad debe llamarse, más que ninguna otra, virtud principal. 2. Aquello por lo que las demás virtudes se afianzan parece que es virtud principalísima. Pero tal es la humildad. Pues dice San Gregorio que quien posee las demás virtudes sin la humildad, es como quien lleva pajas contra el viento. Luego parece que la humildad es la virtud principalísima. 3. Aquello que es perfectísimo parece ser lo principal, pero eso es propio de la paciencia, según aquello de Sant 1.4. La paciencia tiene obra perfecta. Luego la paciencia debe tenerse por virtud principal. Contra esto, Tulio Cicerón, en su retórica, reduce todas las otras a estas cuatro. Respondo, según se ha dicho anteriormente, 2. Estas cuatro virtudes cardinales se toman según las cuatro razones formales de virtud, en el sentido en que hablamos ahora de ella. Razones que en algunos actos y pasiones se dan de manera principal. Así, el bien que consiste en la consideración de la razón, se encuentra principalmente en el mismo imperio de la razón, no en el consejo ni en el juicio, según queda dicho. Ki, sin que se da, sex. De modo parecido, el bien de la razón tal como se realiza en las operaciones en cuanto rectas y debidas, se encuentra principalmente en los cambios y distribuciones que se tienen con otros en igualdad. El bien de refrenar las pasiones se encuentra principalmente en las pasiones que son más difíciles de reprimir, que son las delectaciones del tacto, y el bien de la firmeza para mantenerse en el bien de la razón frente al ímpetu de las pasiones, se manifiesta principalmente en los peligros de muerte, contra los cuales es muy difícil mantenerse firme. Así, pues, podemos considerar las cuatro antedichas virtudes de dos modos. Uno, en cuanto a las razones formales comunes, y en este sentido se llaman principales, como generales a todas las virtudes. De manera que toda virtud que obre el bien en la consideración de la razón se llame prudencia, y que toda virtud que obra el bien debido y recto se llame justicia, y que toda virtud que cohibe y reprime las pasiones se llame templanza, y que toda virtud que fortalece el alma contra cualquier pasión se llame fortaleza. Y en este sentido hablan muchos de estas virtudes, tanto doctores sagrados como filósofos, De este modo, las otras virtudes están contenidas en éstas. Teniendo esto en cuenta cesan todas las objeciones, pero también pueden considerarse de otro modo, en cuanto que estas virtudes reciben su denominación de aquello que es principal en cada materia. Y así son virtudes especiales, contradivididas de las demás, Se llaman, sin embargo, principales respecto de las otras por la principalidad de la materia. Así se llama prudencia a la que es preceptiva. Se llama justicia, a la que versa sobre las acciones debidas entre iguales. Se llama templanza, a la que reprime la concupiscencia de los placeres del tacto. Y se llama fortaleza, a la que causa firmeza ante los peligros de muerte. A las objeciones, es evidente por lo expuesto. Porque si otras virtudes pueden ofrecer otros modos de principalidad, éstas, sin embargo, se llaman principales por razón de la materia, según queda dicho, sol. Artículo 4 ¿Se distinguen entre sí las cuatro virtudes cardinales? Lato objeciones por las que parece que las cuatro antedichas virtudes no son virtudes diversas ni distintas entre sí. 1. Dice San Gregorio, en el libro 22 Moral, que la prudencia no es verdadera si no es justa, templada y fuerte, ni es perfecta la templanza si no es fuerte, justa y prudente, ni es íntegra la fortaleza si no es prudente, templada y justa, ni es verdadera la justicia si no es prudente, fuerte y templada. Pero esto no ocurriría si las dichas cuatro virtudes fuesen distintas entre sí, pues las diversas especies de un mismo género no se denominan mutuamente, luego dichas virtudes no se distinguen entre sí. 2. Tratándose de cosas distintas entre sí, lo que es propio de una no se atribuye a otra. Pero lo que es de la templanza se atribuye a la fortaleza, pues dice San Ambrosio, en el libro Prin de Ofic, su, con razón se habla de fortaleza cuando cada uno se vence a sí mismo, y no se deja ablandar y doblegar por ningún atractivo, y de la templanza también dice que guarda la medida u orden en todas las cosas que juzgamos que han de ser hechas o dichas, luego parece que estas virtudes no son distintas entre sí. Dice el filósofo, en el libro Das Ethic, y que para la virtud se requieren estas cosas. Primero, que sepa lo que hace. Segundo, que elija, y que elija por un fin determinado. Tercero, que se mantenga firme e inmóvil en el obrar. Pero la primera condición parece pertenecer a la prudencia, que es la recta razón de lo agible. La segunda, esto es, el elegir, parece pertenecer a la templanza, por la que uno no obra por pasión, sino por elección, refrenando las pasiones. La tercera, el que uno obre por el fin debido, alude a una cierta rectitud, que parece pertenecer a la justicia. La última, esto es, la firmeza e inmovilidad. Pertenece a la fortaleza. Luego, cualquiera de estas virtudes es condición general de todas las virtudes. Luego no se distinguen entre sí. Contra esto, dice San Agustín, en el libro de Moribus Eccles, y en que la virtud es cuádruple debido al efecto vario del amor, y a continuación habla de las cuatro antedichas virtudes, luego esas cuatro virtudes son distintas entre sí. Respondo, según se ha dicho anteriormente. Tres, las antedichas cuatro virtudes, son tomadas en dos acepciones por los diversos autores. Unos las toman en cuanto significan ciertas condiciones generales del alma humana, que se encuentran en todas las virtudes, de modo que la prudencia no es otra cosa que cierta rectitud de discreción en toda clase de actos y de materias. La justicia. Cierta rectitud de alma por la que el hombre obra lo que debe en cualquier materia. La templanza. Cierta disposición del alma que modera cualquier pasión u operación, para que no traspasen los límites debidos. La fortaleza. Cierta disposición del alma por la que se afianza en lo que es conforme a la razón, frente a cualquier ímpetu pasional o al cansancio de las operaciones. Ahora bien, estas cuatro condiciones distinguidas de este modo no importan diversidad de hábitos virtuosos en cuanto a la justicia, la templanza y la fortaleza. En efecto, a cualquier virtud moral, por el hecho de ser hábito, le corresponde cierta firmeza. Para no dejarse mover en contrario, lo cual se ha dicho que pertenece a la fortaleza, por ser virtud, ha de ordenarse al bien, en lo cual va implícita la razón de rectitud o débito, que se decía pertenecer a la justicia, por ser virtud moral, que participa de la razón, ha de mantener el modo de la razón en todo sin extralimitarse, que se decía pertenecer a la templanza, tan sólo el tener discreción, que se atribuía a la prudencia. Parece distinguirse de las otras tres condiciones, en cuanto que esto pertenece a la misma razón por esencia, mientras que las otras tres condiciones importan cierta participación de la razón, a modo de cierta aplicación a las pasiones u operaciones. Así, pues, según esto, la prudencia sería virtud distinta de las otras tres. Mas las otras tres no serían virtudes distintas entre sí, pues es claro que una misma e idéntica virtud es hábito, y es virtud y es moral. Otros, en cambio, con más acierto, toman estas cuatro virtudes en su determinación a materias especiales, de modo que cada una de ellas se concreta en una materia en la que es de alabar principalmente aquella condición general que da nombre a la virtud, conforme se ha dicho anteriormente ante Trich. Y en este aspecto es manifiesto que dichas virtudes son hábitos diversos, distintos según la diversidad de objetos, a las objeciones uno. San Gregorio habla de las cuatro virtudes mencionadas según la primera acepción, o también puede decirse que estas cuatro virtudes se intercambian la denominación por cierta redundancia, pues lo que es propio de la prudencia redunda en las otras virtudes, en cuanto que están dirigidas por la prudencia y cada una de las demás redunda en las otras, en el sentido de que quien puede lo que es más difícil puede también lo que es menos difícil. d. Ahí que quien puede refrenar las concupiscencias de los placeres del tacto, para que no se excedan en el modo, lo que es dificilísimo, se habilita por lo mismo para refrenar la audacia de cara a los peligros de muerte, para que no acometa inmoderadamente, lo cual es mucho más fácil. Y en este sentido se habla de fortaleza temperada. A su vez, se dice que la templanza es fuerte por la redundancia de la fortaleza en ella, en el sentido de que quien tiene, por la fortaleza, el ánimo firme frente a los peligros de muerte, cosa dificilísima, está habilitado para mantenerse firme frente a los ímpetus de las delectaciones. Pues, como dice Tulio Cicerón, en el libro Pire de Ophic, no es razonable que quien no se doblega por el miedo, sea vencido por la concupiscencia, ni que sea vencido por el placer quien se muestra invicto en el trabajo. Toto, por lo dicho ya es clara la respuesta a la segunda objeción. Pues la templanza guarda la moderación en todo, y la fortaleza mantiene el ánimo inflexible contra el atractivo de los placeres, bien en cuanto que estas virtudes significan ciertas condiciones generales de las virtudes, bien por redundancia. Según queda explicado, 3. Aquellas cuatro condiciones generales de las virtudes que señala el filósofo no son propias de las virtudes de que estamos hablando, aunque pueden apropiarse a ellas conforme se ha explicado. Artículo 5. Se dividen convenientemente las virtudes cardinales en virtudes políticas, purgativas, de alma purificada y ejemplares. Lat. Objeciones por las que parece que estas cuatro virtudes no se dividen convenientemente en virtudes ejemplares, de alma purificada, purgativas y políticas. T. Según dice Macrobio, en el libro I. Supersomnium. Sipionis T. M. Las virtudes ejemplares son las que existen en la misma mente divina, pero dice el filósofo, en el libro Ex-Ethic, que es ridículo atribuir a Dios justicia, fortaleza, templanza y prudencia, luego estas virtudes no pueden ser ejemplares, D. Se llaman virtudes de alma purificada las que existen sin pasiones, pues dice Macrobio que es propio de la templanza de alma purificada. No reprimir las concupiscencias terrenas, sino olvidarlas totalmente, y de la fortaleza, ignorar las pasiones, no vencerlas. Ahora bien, se ha dicho anteriormente, Q. Se trae a 5. Que estas virtudes no pueden darse sin pasiones, luego las virtudes cardinales no pueden ser virtudes de alma purificada, 3. Llama purgativas a las virtudes de aquellos hombres que con cierta huida de las cosas humanas se entregan exclusivamente a las divinas, pero esto parece vicioso, pues dice Tulio Cicerón, en el libro Pir de Ophic, pase que a quienes dicen despreciar lo que la mayoría admira, el poder y la magistratura, pienso que no sólo no se les ha de alabar, sino que más bien, se les ha de vituperar. Luego no hay virtudes purgativas, 4. Llama virtudes políticas a aquellas por las que los buenos varones trabajan por el bien de la república y por la seguridad de la ciudad, pero al bien común, tan sólo se ordena la justicia legal, según dice Aristóteles, en el libro Quint etic. Luego, las otras virtudes no deben llamarse políticas. Contra esto, dice Macrobio, en el lugar citado, Plotino, príncipe con Platón entre los maestros de filosofía, dice que son cuatro los géneros de las virtudes cuaternas. Las primeras de ellas se llaman políticas, las segundas, purgativas, las terceras, de alma purificada, las cuartas, ejemplares. Respondo, como dice San Agustín, en el libro de Moribus Ecles, Es necesario que el alma vaya en pos de algo para que pueda nacer en ella la virtud. Y esto es Dios, cuyo seguimiento nos hace vivir bien, es necesario, por tanto, que el ejemplar de la virtud humana preexista en Dios, lo mismo que en Él preexisten las razones de todas las cosas. Así pues, la virtud puede ser considerada en cuanto existiendo ejemplarmente en Dios, y, en este sentido, se habla de virtudes ejemplares, de modo que la misma mente divina se llame, en Dios prudencia, templanza, la conversión de la intención divina sobre sí mismo, al modo como en nosotros entendemos por templanza, la conformidad del apetito concupisible con la razón. La fortaleza de Dios es su inmutabilidad. Y la justicia de Dios es el cumplimiento de la ley eterna en sus obras, tal como dijo Plotino, y dado que el hombre es por naturaleza animal político, estas virtudes, en cuanto que existen en el hombre según la condición de su naturaleza, se llaman políticas, por cuanto el hombre mediante estas virtudes, se comporta rectamente en las actividades humanas. En tal sentido hemos hablado de estas virtudes hasta aquí, pero como pertenece también al hombre, pretender cuanto puede a las cosas divinas. Según dice también el filósofo, en el libro Ex Ethic, Siu y nos lo recomienda de muchas maneras la Sagrada Escritura, como aquel pasaje de M. Teto 5.48, Sed perfectos como vuestro Padre Celestial, es perfecto. Es necesario poner algunas virtudes medias entre las políticas, que son virtudes humanas, y las ejemplares, que son virtudes divinas. Estas virtudes intermedias se distinguen según la diversidad que hay entre el movimiento y el término. Es decir, que unas son las virtudes de los que están en camino tendiendo a la semejanza divina, y se llaman virtudes purgativas. Entonces, la prudencia, mediante la contemplación de las cosas divinas, se desentiende de todas las cosas mundanas, y dirige todo el pensamiento del alma a Dios. La templanza abandona, en cuanto lo permite la naturaleza, los cuidados que pide el cuerpo. La fortaleza hace que el alma no tema abandonar el cuerpo y elevarse a las cosas superiores. Y la justicia, hace que el alma, consienta totalmente seguir el camino de tal propósito, otras son las virtudes de los que ya han conseguido la semejanza divina, y estas se llaman virtudes del alma ya purificada. Entonces, la prudencia se ocupa tan solo en contemplar las cosas divinas. La templanza desconoce los deseos terrenos, la fortaleza ignora las pasiones, la justicia, imitando la mente divina, se asocia con ella en alianza perpetua. Se trata de las virtudes de los bienaventurados, o de algunas personas muy perfectas de este mundo. A las objeciones 1. El filósofo habla de estas virtudes referidas a las cosas humanas. Por ejemplo, la justicia que versa sobre las compras y ventas, la fortaleza, que versa sobre los temores, y la templanza que versa sobre las concupiscencias. Pues en este sentido, es ridículo atribuirlas a Dios. Du, las virtudes humanas, es decir, las virtudes de los hombres que viven en este mundo, versan sobre las pasiones, pero las virtudes de los hombres que han conseguido la plena bienaventuranza, se dan sin las pasiones. Por eso dice Plotino que las virtudes políticas suavizan las pasiones, es decir, las reducen al medio. Las segundas, es decir, las purgativas, las quitan. Las terceras, que son las del alma purgada, las olvidan. En las cuartas, es decir, en las ejemplares, no se permite nombrarlas. Aunque también pueda decirse que habla aquí de las pasiones en cuanto significan ciertos movimientos desordenados, Tri, descuidar las cosas humanas cuando la necesidad se impone, es vicioso, en otros casos es virtuoso. Por eso dice, Tulio Cicerón poco antes, quizás haya que tener concesiones con los que no se ocupan de la república, porque, dotados de excelente ingenio, se dedicaron a la enseñanza, y también con aquellos que, por su débil salud, o impedidos por alguna causa más grave, se retiraron de la vida pública, cediendo a otros el poder y la gloria de su administración, lo cual concuerda con aquello que dice San Agustín, en el libro 19 de Sive, Dei, la caridad de la verdad busca el ocio santo. La necesidad de la caridad asume el negocio justo, si nadie impone esta carga, uno se ha de dedicar a la búsqueda y contemplación de la verdad. Pero si se impone, uno ha de aceptarla por la necesidad de la caridad, por, sólo la justicia legal mira directamente al bien común. Pero ella, por el imperio, convoca a todas las demás virtudes al bien común, según dice el filósofo, en el libro Intu Edic, pues hay que tener en cuenta que a las virtudes políticas, tal como se entienden aquí, pertenece no sólo obrar bien en orden al bien común, sino también respecto de las partes del bien común, como son las familias y las personas en particular. Intu Edic,